...pañares, dejamos aquí para que puedan llevar a las escuelas. Silvia es la joven que fue encontrada muerta en Balsa Las Perlas, un femicidio que, ustedes lo han visto en todos los medios, tuvo una situación, un revés, una noticia, el día martes, porque, bueno, logramos encontrar un antecedente, que es que Silvia había denunciado el 15 de mayo un abuso, una violación de varias personas que ahora están presas, y en la intervención que tuvimos y con la movilización que desenvolvimos con las compañeras de Río Negro, llegamos hasta esta situación. Entonces, lo que estamos planteando, antes que termine el plenario hoy, poder, con los afiches, hacer una fotografía, apoyar a la familia, Aten Capital está convocando a las actividades, seguramente en la multi de mujeres y diversidades que va a haber mañana, en la universidad, además de lo del 28, se va a tratar esto, porque el 26 se cumple un mes, y bueno, estamos planteando, señalando y denunciando con claridad que el Estado está bancando la impunidad de grupos pesados, narcos, dedicados al delito organizado, del robo de autos y desarmaderos, en donde obviamente la policía sabía absolutamente todo, y ahora estamos peleando para que se sepa la verdad, y, digamos, tratar de ligar, porque son dos causas, dos provincias, ligar si hay, digamos, un denominador común en las responsabilidades de ambas situaciones. Y es por eso que hoy en esta mesa hemos puesto la imagen de la compañera Silvia Cabañales. Bueno, la otra cuestión es decirles que hoy nosotros esperábamos tener un boletín, y tenemos que decir que cuando no llegamos a algo, no llegamos. Queríamos tener un boletín nuevo, con los temas, digamos, que son parte, digamos, del informe que desarrolló, desenvolveó Angélica, pero muchos otros temas más, la rendición de cuentas de las finanzas, algo que hacemos, la compañerita Laura Eggers, que es la que todos los meses publica, y que se gasta la plata de la seccional, con todas las dificultades que tenemos, y muchos otros temas más, el tema de la reforma, bueno, muchos temas que nos parecían importantes, es un esfuerzo muy grande de las finanzas de la seccional, porque es un boletín para cada compañero y compañera de la escuela. Es muy importante que lo podamos difundir. Esperamos que para la jornada, donde por supuesto proponemos que todo lo que estamos debatiendo aquí, se debata en la jornada, sea un elemento de formación, de análisis y demás, este boletín. Bien, ahora vamos al punto. Por el informe que dio Angélica, yo voy a meterme en algunos problemas políticos que trae, que nosotros analicemos que el salario está derrumbado. El salario está derrumbado. Este 12,4 que el gobierno dibuja con el 10,6, para achicar lo que va a ser el IPC trimestral, que viene devaluado porque llega tarde cuando la inflación ya se lo comió, etcétera, etcétera. Hay un planteo que nos dice, nosotros no podemos luchar por salario. No podemos tener la pretensión de reclamar una mesa salarial, como se ha planteado aquí. Una recomposición del salario. O sea, que el IPC actúe sobre un básico más alto del que tenemos ahora. Hay que recomponer lo que el salario pierde, porque evidentemente con este 120%, y seguramente va a ser mucho más interanual, en donde los alimentos están en la primera línea de la inflación, es necesaria una recomposición de los salarios. Y Marcelo Goliardo dijo, nosotros nos comprometimos con el gobierno, hay un acta firmada, tenemos una ventaja respecto de toda la clase trabajadora que no tiene el IPC trimestral, hay que pensar en las familias que no tienen laburo, bla, 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 y parece que nosotros somos unos privilegiados que pretendemos desfinanciar las arcas del Estado. Y eso no es así. Necesitamos recomponer un salario que ha sido esquilmado por la devaluación, que nuestro poder adquisitivo ha decaído, que ya tenemos saturadas las tarjetas de crédito para comer ahora, ya es para comer. Y estamos refinanciando y financiando y la situación ya no da para más. Entonces, la necesidad de reabrir la mesa salarial, no solamente lo estamos planteando nosotros, hasta los burócratas más recontraburócratas lo están planteando. Lo que pasa es que la CETERA reclama algo y no sale a la calle. Y Goliardo también plantea, biribiri, pero no sale a la calle. No tenemos un proceso de deliberación. Y ahora, con estas medidas que Massa tira de manera electoral, hay que aclarar, clarificar, de que se trata, digamos, ni siquiera de una aspirina para el salario. Porque que te devuelvan 18 lucas del IVA, no significa nada. Con todo lo que uno tiene que gastar y comprar durante el mes. Que vengan a hablar ahora del impuesto al salario. Cuando los macristas y el kirchnerismo y todos los que han gobernado durante todos estos años estuvieron de acuerdo con el impuesto al salario. Ahora dicen que van a tirar un proyecto para que se trate, bla, bla, bla. Miren, tienen que ser honestos porque el frente de izquierda presentó reiteradamente para la eliminación del impuesto al salario. Pero lo sabemos, hay que decir las cosas como son. Y además, no solamente sobre los salarios, sino sobre las indemnizaciones de las trabajadoras y de los trabajadores donde también, en el caso de que los echen y que les paguen su indemnización, también tienen el impuesto al salario. Para no ser pobres se necesitan, ahora hay que sumar el 12,5, $250,000 pesos sin pagar un alquiler. O sea que nosotras y nosotros, las y los trabajadores de educación, con esta última grilla de $231,488, somos parte del 40% de los trabajadores y trabajadoras bajo la línea de pobreza. Eso es así. Necesitamos $400,000 pesos y más. Ahora se dan créditos para poder meterse en un alquiler. El Banco Provincia de Neuquén te otorga un crédito para que entres a alquilar, porque necesitas más de medio millón de pesos. Para una familia, más o menos de 3 o 4 personas, ese es el monto que necesitas para entrar en un alquiler. Ahora, ¿cómo se justifica la trigua de la dirección de nuestro sindicato? Porque apoya los planteos del gobierno. Y por otro lado, en este debate de no hacerle juego a la derecha, el que le está haciendo un gran juego a la derecha, en masa y su gobierno, porque con estos números que tenemos, no se puede enfrentar a la derecha. Está con el Fondo Monetario y nosotros, para enfrentar a la derecha, tenemos que tirar abajo el ajuste de masa y de este gobierno y del movimiento popular piojino. Porque si no, estamos encerrados y encerradas en un chantaje. Si salís a luchar, debilitás a este gobierno. Si debilitás a este gobierno, puede ganar mil. Y a los trabajadores nos importan las diferencias políticas que están con el Fondo Monetario y que todos nos quieren ajustar y que algunos dicen más abiertamente que nos van a dar un palo y que las hace, las paga, bla, bla, bla. Y que va a transformar a nuestras escuelas en escuelas voucher. Nosotros tenemos que luchar con independencia en defensa de la educación y en defensa de nuestros salarios. Y eso es lo que estamos planteando como un debate hoy aquí. Y es necesario que como delegados y delegados podamos promover ese debate dentro de las escuelas, en los momentos que tenemos en el medio de todo lo que estamos haciendo y seguramente todos los planteos que se van a desenvolver de los resultados del ajuste en la educación. Se cae en la 103 un tubo arriba de la cabeza de un estudiante. En otra escuela hay una pérdida de gas. En otra escuela... Todo esto es parte también de la situación, digamos, de ajuste de la educación. Pero no tenemos que descuidar el tema de nuestro salario. Porque para colmo tenemos el otro problema, el instituto. Que es parte de nuestro salario diferido. El instituto es nuestro salario. Una parte que aportamos nosotros y otra parte que tiene que aportar la patronal, que es el gobierno en este caso. No solamente tenemos que pagar con seguros, sino que de repente no hay más prestaciones, los medicamentos son carísimos y son parte de nuestro salario. Y tenemos que salir... Ha salido aquí en Capital, cuando tendrían que haber salido los consejeros, gremiales en primer lugar, a denunciar lo que pasa en el instituto. Y no podemos tener ningún tipo de chantaje de ninguna empresa de salud. Entonces, cuando el gobierno dice que hay déficit en el instituto, cuando dice que, digamos, no alcanzan los recursos, acá hay que decir claramente que el problema del instituto es que hay un vaciamiento. ¿En qué consiste el vaciamiento? En que primero tenemos salarios bajos y los aportes son bajos. Segundo, que crece el trabajo tercerizado y precarizado en la provincia. Por lo tanto, a mí eso no aportan. Los que están en el Estado de esa manera. Tercero, que hay una deuda de aportes patronales que, digamos, es constante. Tercero, que no pagaron la deuda histórica. Y además se la chorean. Y se cruzan las cajas. Cuando decimos que hay que abrir los libros, hay que abrir las cuentas del instituto, es necesario ver hacia dónde va la plata. Por un lado, nuestra caja previsional y por otro lado, la de nuestra obra social. Que deberían estar separadas. Pero sabemos que es la caja negra del gobierno y que muchas veces, digamos, se utiliza en función de los negociados que tienen con las empresas. Cada uno de nosotros que tenemos que caer en un hospital, una clínica privada hoy, porque en el hospital público no tenemos lugar y porque se prioriza a quienes no tienen obra social, una cama sale entre 250.000 y 300.000 pesos por día. Sin medicamentos. Por día. Y eso es lo que se lleva en las empresas privadas de salud. De nuestro salario. Tal vez no lo vimos de esa manera. Pero es parte de nuestro salario. Entonces tenemos que enfrentar todo eso porque mientras Maza anuncia estas medidas de maquillaje, dice que se terminó la joda de los que hacen paro por cualquier cosa. Y nosotros tenemos que confrontar con eso. La dirección de nuestro sindicato tendría que haberle dicho a Maza que no se jude con los trabajadores de la educación y con la educación. Y no lo va a decir porque hay una connivencia política. Acá se mencionó algo sobre, lo dijo Angélica, sobre el endeudamiento de la provincia. 150 millones de dólares se aprobaron en la legislatura, después dicen que no hay plata para nosotros, para darles garantías a los empresarios y a los bonistas que, taca taca, les van a pagar. ¿Y cuáles son las garantías para las escuelas, para nuestro salario? Es muy importante saber que este endeudamiento, este co-gobierno del endeudamiento, no solamente lo votaron los del FPN, también lo votaron las y los diputados de Rolo Figueroa. O sea, esta es la transición que tenemos que ver para lo que vamos a tener que enfrentar. Ahora, 150 millones de dólares, sabemos lo que significan los intereses dolarizados, hago un chiste, para los que tenemos Netflix y está en dólares, 6 dólares, no sé qué, cuando no lo podés pagar y sabés lo que te duela en el próximo, solamente con 6 dólares, porque así te los cobran hoy, imagínense 150 millones y los intereses que tiene esta deuda que ha contraído el gobierno. Nosotros en este sentido queremos abrir el debate para poder, en función de esta situación, ver qué es lo que está pasando, qué se debata en las escuelas. El gobierno lanzó un latigazo. Este descuento, este descuento que en vez de jornada de lucha es una falta injustificada. en sintonía con el planteo del TEP, que dijo, esto no es ATEM, o sea, esto no es una lucha, el gobierno da señales, digamos, en la tarea mancomunada que tienen. Una tarea mancomunada que es grave, porque faltas injustificadas sabemos que, el gobierno te está diciendo, ¿seguís con esta? A las tres faltas injustificadas, ¿qué nos pasa? Entonces, dicen, jodan con esto, o sea, terminó la joda. O sea, a lo masa. Tenemos que responder, compañeras y compañeros, porque tenemos derecho a luchar. Y una seccional puede llamar a medidas de fuerza. Eso lo tenemos que discutir, porque si no, así no podemos luchar más, no podemos hacer nada más. Y nosotros tenemos que tener con claridad que si hasta el capital y cualquier otra seccional, como pasa con los UTEBAS en Buenos Aires, pueden llamar a una medida de fuerza. Como establecen las leyes. Entonces, hay que debatir profundamente el impacto de esto, el planteo de los compañeros. No hay planilla complementaria para los compañeros que no cobraron por la reforma de media, que se quedaron sin horas, o que no cobran porque todavía no existen en ningún lado, están en el triángulo de las Bermudas. Y que cuando cobren con la inflación que tenemos, van a cobrar, digamos, un salario de valor. Y compañeras que ya creen, o están convencidas, que no van a cobrar nada. O sea, nos están robando el salario, enchufando una reforma educativa o antieducativa y laboral, y es también parte de la confiscación del salario que hemos tenido en estos días. Entonces, tanto que se habla de enfrentar a mi ley, enfrentar a mi ley es enfrentar el ajuste de masa del MPN en las calles y movilizados. Hoy tenemos una movilización muy importante, hay un retiro vespertino para poder estar en esa movilización. Abramos el debate sobre toda esta situación, la necesidad de las asambleas, del plenario, congreso de delegadas y delegados, que no solamente sea de Aten, sino que nos unamos con nuestros trabajadores para hacerle frente a todo el ajuste, uniendo a trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados. Bueno, abrimos el debate ahora, anotémoslos, vamos a poner un tiempo. Sí, tres, cuatro minutos. Les avisamos. Cuatro minutos. A los tres les avisamos para que sepan que tienen un tiempo y la cabeza.